¿Qué es el CEMUBIO? El CEMUBIO es un centro de multiplicación de biocontroladores nativos. O sea, la idea del CEMUBIO es el desarrollo de tecnología para el escalamiento de la producción masiva de enemigos naturales autóctonos y el desarrollo de estrategias de uso en campo. Siempre se desarrollaban investigaciones sobre control biológico y todo era maravilloso, pero eran muy pocas las veces que estos enemigos naturales estaban a disposición de los productores para hacer alguna estrategia de manejo. Entonces, lo que hace el CEMUBIO es justamente cubrir esa etapa de producción, o sea, crear un sistema, una metodología de cría económica y práctica de esos enemigos naturales para que después una empresa, un privado, haga una biofábrica y con esa tecnología pueda producir grandes cantidades y puedan estar disponibles para el sector productivo. Una vez que esté disponible para el sector productivo, además va a emplear la estrategia que tiene que ser una estrategia de empleo precisa, clara, para que el productor entienda qué es lo que se está, cómo se está controlando las plagas. Tenemos un enemigo natural que se llama Goñosus Leineri, que es una avispita que solamente ataca a las plagas, no ataca a los humanos. Y esa avispita es autóctona y está en Argentina, Uruguay y Chile. Y lo que hace es, tiene un hábito críptico, es decir, que es un muy buen buscador en lugares en donde la plaga se mete adentro de los frutos o adentro de los brotes, porque ella, esta avispita, se mete adentro del fruto y la parasita. Entonces, este enemigo natural puede atacar a Carpocapsa, obviamente que es una plaga clave de varios cultivos, de frutos secos, pepita, básicamente. Y Grafolita también ataca una plaga que ataca a los nogales conjuntamente con Carpocapsa, que se llama Ectoameloes, y también lo estamos probando para otro tipo de plagas como Tuta, Lobesia, que Lobesia ataca la vid, sobre todo para emplearlos en lugares en donde no se pueden utilizar insecticidas como los traspatios o lugares muy cercanos a la población urbana.